Vamos a hacer algo Evangelina, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Evangelina. Los niños son curiosos, los niños son curiosos y si los niños no tienen este tipo de lentes o lo que nos va a decir el astrónomo Víctor Ortega, me los quito porque no miro Alexis. El próximo sábado hay un eclipse, si no tenemos estos lentes, los niños pueden quemarse los ojos. Don Víctor, primero hablemos del eclipse, a qué hora va a ser y luego las indicaciones. Don Víctor, buenos días. Sí, muy buenas Francisco, muy buenas a todos en estudio y a toda la fiel teleaudiencia que siempre sintoniza en este momento el noticiero. Bueno, primero empezamos con eso, el sábado, sábado 14 de octubre tendremos un evento bastante espectacular, no solo en Honduras sino en todo el continente americano, tendremos lo que es un eclipse anular de sol. ¿Qué es esto? Bueno, los eclipses ocurren cuando un astro se interpone en otro, en este caso particular nosotros tendremos a la luna, estará ocultando a lo que es el disco solar. En ese momento tendremos una disminución en cuanto a la radiación proveniente de ello. ¿En qué lugares será visible este eclipse? Bueno, será visible en Norteamérica. En Estados Unidos tendrán la oportunidad de apreciarlo, en México, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Brasil, en estos países tendrán esta oportunidad. El último eclipse de Don Víctor Ortega fue en 1991 y fíjate que usted me ofendió porque yo le dije que lo vi y me dije yo no tuve la oportunidad de verlo. 1991, ¿cuántos años han pasado? Y aquí viene algo importante. Ojo, Evangelina, y si tienes alguna pregunta me interrumpes, no hay ningún problema. Los niños son curiosos, Víctor. No lo puede ver directo porque les puede quemar los ojos. Sí, bueno, tal como lo estaba diciendo, lo comentábamos extra cámara antes de mencionar las indicaciones. El último eclipse que nosotros tuvimos aquí anular y que se pudo apreciar fue en 1991. Estos eclipses son extremadamente raros que se logren observar en una determinada región. Aquí nosotros tendremos esta oportunidad de verlo, ojo, la anularidad, es decir, que la luna cubra totalmente, bueno, que ingrese totalmente al disco solar, no será visible en todo el país. Serán en ciertas regiones los lugares privilegiados que tendremos una banda, tenemos lugares determinados que son Utila, son La Ceiba, Olanchito, Santa Rosa de Lima en Olancho, Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí. En estas regiones tendrán la oportunidad de ver el fenómeno a su totalidad. Y ojo, que no será en todo el país, como lo hago mención. En el resto del país sí tendremos la oportunidad de ver este fenómeno, pero será un porcentaje inferior a lo que estoy diciendo en el resto de las regiones. Entre las 10 y la 1, 10 de la mañana y la 1 de la tarde del sábado 14, vamos a tener una oscuridad de 5 minutos, don Víctor Ortega, oscuridad total parcial. Sí, esto es muy importante también mencionar, la hora en que ocurre el fenómeno. Va a variar unos cuantos minutos en algunas regiones, pero en promedio va a iniciar muy cerca, unos cuantos, unos 2, 3 minutos antes de las 10 de la mañana. Y estará durando, en ese momento ocurrirá el primer contacto, es decir, la luna ingresará al disco solar. Y estará finalizando muy cerca de la 1 y media. El momento culminante o el momento más esperado por la población, que es cuando normalmente se nos ha hecho la llamada de que se oscurece, será muy cerca de las 11 y 45 y será ese momento en donde ocurrirá la anularidad. Durará aproximadamente, en promedio, para las regiones, 5 minutos. En esos 5 minutos es que tendremos una disminución en cuanto a la intensidad de la luz solar, tendremos un leve oscurecimiento en nuestro país y, bueno, será bastante espectacular. Bueno, no te ve de asustar, ¿no? Claro, esto es un fenómeno natural que ocurre por los diferentes movimientos que ocurren entre la Tierra, la Luna y el Sol, que no influyen nada en nuestra vida. Hay bastantes peculiaridades o bastantes mitos que surgen sobre esto, pero tranquilos, no va a ocurrir nada. Ahora, vamos a los lentes. No, antes, antes. Ok, antes, antes que vayamos a los lentes, porque quiero finalizar con esto. Mi compañera Evangelina Barquero, por la importancia del tema, los niños son curiosos y vuelvo y repito, pero, Evangelina, tú tienes consultas para el astrólogo, astrónomo, ¿verdad? Astrónomo Víctor Ortega, te escucha. A ver, bueno, Francisco, es importante todo lo que han mencionado. Me parece súper interesante. Desde 1991 no se había podido apreciar dos cosas. Uno, a ver si podemos repetir los lugares en los que sí se va a poder ver, las horas en los que se va a poder apreciar, y cuáles deben de ser las medidas de precaución para verlo. Es decir, esos anteojitos que te pusiste vos, Francisco, nosotros no los tenemos en casa, nadie los tiene. Entonces, en la casa, ¿qué tenemos que podemos utilizar? ¿Y qué cosas definitivamente no debemos de inventar al momento de querer ver este eclipse? Importante, Evangelina, voy a sumar algo de lo que Víctor va a decir. Hay un lente que usan los soldadores, el mecánico que está soldando vehículos. ¿Se pueden utilizar estos? Antes le responde la consulta a mi compañera Barquero. Bueno, primero que todo, sí, los horarios específicos empezamos desde las 10 de la mañana, ya se va a empezar a apreciar este movimiento que va a estar haciendo la luna frente al sol, y va a estar durando cerca de tres horas y media. Cerca de tres horas, 28 minutos va a estar durando el evento, en promedio, en casi todo el país. Momento culminante del evento, cuando ya ocurre el momento que se oscurece, cerca de las 11 y 45. Lugares privilegiados donde verán la luna ingresando totalmente al disco solar-sol, los que les mencionaba anteriormente, desde Utila, a lo que son La Ceiba, Olanchito, Uticalpa y Catacama. Ahora, importante, sí, ¿se puede apreciar el eclipse? Claro que sí. ¿Necesitan un telescopio para verlo? No, no es necesario. Ahora, en cuanto a verlo directamente, no es posible, ya que la cantidad que viene, la cantidad de luz que viene proviene de nuestro sol, es demasiada para nuestros ojos. ¿Podría causarnos ceguera? Sí, verlo directamente, sí. Permítame, permítame. Ahí, Evangelina, interesante. ¿Podría causarnos ceguera ver directamente el eclipse? Repítame eso e insisto, los niños son curiosos. ¿Qué cuidado debemos tener? Y repítame, por favor, eso se puede causar ceguera. Sí, nosotros no podemos ver directamente el sol, ni inclusive unos cuantos segundos, no se puede. Ver el eclipse directamente, aunque sea solo un vistazo, es peligroso. Puede causar daños irreversibles en la vista. Entonces, nosotros lo que recomendamos, normalmente, es contar con estos lentes que se están distribuyendo. Estos lentes. ¿Para el micrófono? Estos lentes. ¿Están distribuyendo dónde? Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma están teniendo la venta. Les voy a informar ahorita los sitios donde vamos a estar ubicados con estos lentes. Con estos se puede apreciar sin necesidad de cualquier otro objeto. Así me lo pongo, lo sostengo, don Víctor. Y se puede ver directamente el sol. Ya tienen una graduación específica que permite ver directamente el sol. Ahora, si no se puede contar con lentes, yo estoy en mi casa y no puedo ubicarme en un lugar donde vamos a estar haciendo las proyecciones, ¿qué debo hacer? Bueno, hay maneras indirectas de verla. Si, por ejemplo, ustedes tienen una casa de lámina o de zinc, hay goteras donde la luz proyecta el suelo. Se puede ver ahí. Se puede ver la proyección del sol. Ahí se va a ir viendo cómo se va a ir ocultando. ¿Qué otra manera hay? Generar proyectos caseros. A través de una caja, hacer un orificio y ver la proyección que genera el sol. No se puede ver, repito, de manera directa. Otro mecanismo, también se pueden utilizar los lentes que utilizan los soldadores, ya lo he mencionado. Pero tienen que ser numeración 14. Cualquier otra numeración... ¿Dónde lo venden el número 14? En las ferreterías. En las ferreterías. Se puede buscar eso. Es bastante barato. Andan oscilando entre 20 a 30 lempiras. No tiene mayor costo. Cualquier otro tipo de lentes puede dañar los ojos. Verlo a través de radiografías, ¿puede utilizarla? No, no se puede. Tampoco. Puede causar daños en la vista. Los lentes normales que uno utiliza cuando sale en el día para cubrirse de la luz solar, no se pueden utilizar. No tienen la suficiente protección para esto. Evangelina, mira qué interesante, qué interesante. Me gustan estos temas. Antes de que le preguntes a Víctor, ¿sabes cómo lo vi en 1991? Pusimos una paila con unos amigos, le echamos arena y le echamos agua. Y ahí se reflejaba. Ojo, no quiero decir que es conveniente, pero ahí la ingeniamos. Evangelina, te sigue escuchando, Víctor, por cualquier consulta. ¿Hay alguna forma de elaborar estos lentes de forma casera o no hay? ¿Qué material es el que se usa? ¿Es especial o se puede comprar o adquirir en alguna ferretería o alguna papelería? Desafortunadamente, el material con el que están compuestos los lentes, o sea, no hay disponible en el país. Solo se puede atravesar. Como les puedo mostrar, Javi, perfectamente en la vista de uno, desafortunadamente no hay este material para elaborarlo aquí. Por eso les digo, los mecanismos, si uno no puede trasladarse a un lugar donde van a haber expertos de esto, tiene que ser de manera indirecta. ¿Podemos ir a la universidad? Ahora voy a mencionar eso. Como parte de la vinculación con la sociedad, la universidad está, a través de la Facultad de Ciencias Espaciales, está programando actividades. Los lugares más convenientes, la Ceiba y Juticalpa, tendrán presencia de astrónomos. En la Ceiba, en el malecón, estarán ubicados astrónomos con equipo especializado para que la población pueda verlo. Puede llegar cualquier persona a abocarse allá, ellos lo atenderán gustosamente. En Juticalpa, también habrá presencia de astrónomos a la hora del evento, en el que contarán con equipo especializado y con personas que les explicarán el fenómeno. Aquí en Tegucigalpa, también dentro de la Universidad Nacional Autónoma, en el observatorio astronómico, habrá presencia de astrónomos, habrá presencia de equipos en el que se podrá visualizar el fenómeno. Ahí tendremos equipo óptico ideal para poder verlo. También tenemos de manera indirecta poder apreciarlo. ¿Desde qué horas podrá ser? Desde las nueve y media de la mañana hasta las una y media, horario en que ocurre el evento, podrán asistir, podrán presenciar este fenómeno. Y bueno, será algo inolvidable. Ahora, Víctor, no sé, Evangelina, si tienes otra consulta en el estudio, porque me están preguntando también a través del WhatsApp. ¿Esto no hace que el mar se salga? Porque hay un montón de preguntas. Evangelina, te escucha, Víctor, por si tienes otra pregunta más, Evangelina. Ya la última pregunta. Entonces, ¿dónde se pueden comprar estos lentes especiales? ¿Dónde se pueden comprar los lentes especiales? Ok. De momento nosotros, bueno, por lo menos en la Facultad de Ciencias Espaciales, en los lugares donde les hacía mención, van a haber estudiantes que van a estar con los lentes vendiéndolos al público en general. Ojo, dentro de esos lugares donde estamos mencionando, van a haber equipos especiales para el público, pero si ustedes quieren tener sus propios lentes y verlos en el momento que quieran o prescindan, van a haber estudiantes vendiéndolos. Estamos a la espera de este evento. Ojo, también otra cosa muy importante, las mujeres embarazadas. Es un mito bastante común que dicen que cuando ocurre un eclipse, las mujeres deben ocultarse. No hay ningún estudio científico que demuestre que el niño vaya a tener malformación. Ojo, que esto es parte de la creencia popular, ¿verdad? Y eso enriquece nuestra cultura. No hay que pasarlo tampoco a desapercibidos. Son creencias que nuestro pueblo tiene. Pero, hay que destacar que no va a ocurrir nada. Si llegan a ocurrir debajo del eclipse, no va a pasar nada. El listón rojo no es necesario, no es cierto. Pero, claro, hago el llamado siempre que es algo, una creencia popular. Y hay que tener respeto siempre a las creencias que tiene nuestra población. Gracias, don Víctor Ortega. Muy amable. Préstame un momentito, Alexis. Cerramos acá. Me avisa porque, mire, si volteo a ver, normal. El próximo equipo. Ya vamos a hablar. Vamos a ver. Mire, viendo que el sol, totalmente rojo. Si lo veo normal, Evangelina, en cinco segundos no puedo volver a ver porque está caliente. Pero, don Víctor, me dice, 1991 hubo un eclipse, 2023 el otro. ¿Y el próximo cuándo será para cerrar rápidamente? El próximo eclipse, y no se pierdan este, el próximo eclipse que tendremos de esta magnitud será en el 2131. 108 años después pasará esto. Así que, ¿cuánto, Víctor? 108 años después. Muy probablemente ninguno de nosotros ya esté, pero nuestros hijos sí. Sí, nuestros hijos sí, pero fijo nosotros, Evangelina, en cuatro, ¿2,000? 2,131, 108 años. Evangelina, dentro de 138 años, el próximo eclipse, Evangelina, como dice la canción, solo cenizas hallarán de todo. Retorno contigo, evangelina. Bien, gracias, Francisco Zúñiga.